¿Sí? A ver, ¿cómo te llamas? Pero Natalia solo es uno. Hola. Ah. ¿Y alguien que tenga dos? Hola, hola. Matilda Zoe. ¿Esos son dos nombres? Ah, qué guay. Matilda Zoe. Ah, Zoe. Ah, qué guay. Pues tiene dos nombres como yo. Cambiamos. Bueno, os voy a contar el cuento del niño de los zapatos rojos. ¿Vale? Pero os voy a ir preguntando. Uy, esto está como... Voy a tirar un poquito. ¿Si tiro? Ahí. Ahí, vale. Ahí. Vamos a ver. ¿Quién es el niño de los zapatos rojos? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Derecha. ¿Sabéis que yo tengo unos zapatos rojos también? Pero hoy no los he traído. Porque vengo de España y no me entraban en la maleta. Os quiero decir una cosa. O sea, cuando alguien escribe un cuento, como yo, Tirso Priscilo, hay alguien que también hace los dibujos. En este caso se llama Lucía Charneco, que es una chica muy joven y que dibuja súper bien. ¿A vosotros os gusta dibujar? Vale. Porque luego os voy a explicar una cosa que hicieron unas niñas con el niño de los zapatos rojos y es muy fácil para hacer un ejercicio en casa. Mira, hace ya algún tiempo, cuando todavía nadie lo llamaba así, el niño de los zapatos rojos y su padre fueron a ver unos zapatos. ¿Cuántos de aquí habéis ido a comprar con vuestra mamá unos zapatos? ¿Y con vuestro papá? ¿También? ¿Sí? ¿Pero con los dos juntos? ¿O por separado? ¿Alguien que solo haya ido con su papá? ¿Hay alguien que con su papá haya ido? ¿Sí? Bueno, ¿una? ¿Tú también? ¿Dos veces? Ah, vale, vale. ¿Y tú también dos? No. No, vale. Cuando eligió los que le gustaban, su padre le recomendó que escribieran en un papel las ventajas e inconvenientes de aquellos zapatos. ¿Por qué estos zapatos rojos? Preguntaba el padre. ¿Y por qué no? Contestaba la madre. ¿Vosotros veis algo raro en los zapatos rojos? O los voy a poner otra vez. Mirad los que lleva puestos. Son, tienen, son tacones. Son tacones. Ah, son tacones. ¿Y por allí van a decir algo? Esta niña le gusta hablar. Son tacones. ¿Y los tacones no se los pueden poner los niños? Igual las niñas. ¿Y a los niños no? No, no. ¿Cómo que no? Pero si el niño de los zapatos rojos tiene unos zapatos de tacones. Se puede usar una niña. ¿Pero un niño no? Un niño sí puede usar. Esta niña dice que un niño sí puede usar zapatos rojos, ¿eh? Vamos a seguir. Ay, vale. Imaginaos los zapatos. Es que no quiero decirlo. No quiero adelantar nada. Imaginaos estos zapatos. ¿Sabéis lo que son las ventajas y los inconvenientes? Sí, ¿no? Vamos a decir ventajas de por qué le pueden venir bien a este niño los zapatos rojos. Venga, ¿ventajas? Que se va a sentir más cómodo con sus nuevos zapatos. Vale, se va a sentir más cómodo con sus nuevos zapatos. Por allí, más ventajas. Pero pensad así cosas muy raras. Combina con su ropa. Ah, ¿que combina con su qué? Ropa. Ah, con su ropa. Vale, también. Si los zapatos te hacen más alto, ¿qué ventaja puede tener? Que puedes hablar con las personas altas o coger cosas en sitios altos, ¿verdad? ¿Alguna ventaja más? Bueno, ya está. Vamos ahora a ir a los inconvenientes. O desventajas. ¿Qué desventajas hay por los zapatos rojos? Que duelen mucho los talones. Ah, que duelen mucho los talones. ¿A cuántas madres les duelen los talones cuando se ponen zapatos rojos? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Es que a veces te duelen los talones, pero aguantas. Ah, pero aguantas. Vale, vale, eso es. Te puedes caer. Te puedes caer. Es una desventaja muy buena, ¿eh? Que te puede, ya que son tacones, te puede costar un poco caminar. Y te puede costar caminar. Ah, que te puede costar caminar. Yo, que me he puesto unos tacones de estos una vez, es verdad que te puedes caer, ¿eh? Que también te pueden discriminar porque estás usando tacones de niña haciendo un niño. Ah, otra desventaja es que es de niña y no de niño. Se hace daño. Ah, que se hace daño. Por aquí esta niña. ¿Cómo te llamas? Ah, porque Natalia ya sé que vas a participar mucho. Natalia, dime, ¿otra desventaja? Se pueden romper, se pueden romper. Bueno, pero se pueden romper todos los zapatos. Bueno, lo que pasa es que los de tacones, ¿verdad? Que a veces se rompen. Hola. Bueno, pues vamos a ver qué ventajas hay, ¿eh? ¿Quieres decir algo? Pues ven para acá porque mi micro no llega, ¿eh? Cuando no te entran los tacones puede ser que se te salgan y sin media. Vale, vale, vale. Otra desventaja. Vamos a seguir, ¿eh? Atentos. Vamos a ver lo que escribió el niño de los zapatos rojos. Que, por cierto, ¿sabéis cómo se llama? No, no. Lo sabremos más tarde. Ventajas. Son muy parecidos a aquellos que llevaba mamá. Entonces, ¿el niño de los zapatos rojos tiene mamá? ¿Qué pensáis? Sí. ¿Y dónde está? No sabemos, vale. No lo sabemos. Sí, vale. Sigo. Con ellos llegaré al último estante de la librería. Eso tiene lógica, ¿verdad? Porque al estar... Mirad, imaginaos que me pongo tacones. Miradme. ¿Veis? Ahora me los quito. Seguimos. Si me perdiera en un desierto, podría utilizarlos para recoger agua. También tiene sentido, ¿no? Los coges y bebes. Porque con una estapa... Bueno, pero si tienes sed, te va a dar igual que estén sucios. Sí, sí, pero si tienes sed, te va a dar igual. Tenéis mucha conciencia de la limpieza. Muy bien, ¿eh? ¿Qué pasa ahí? Si esta es la casa del ogro. Y entonces sería inconfundible. Se salvaría. Con los tacones enviaría un mensaje morse si estuviera amordazado en el baúl de un pirata. ¿Sabéis lo que es el lenguaje morse? ¿Sí? Natalia. ¿Qué es el lenguaje morse? Lo olvidé otra vez. Ay, lo olvidaste. Lo olvidaste. Sí, está bien. Pero ¿alguien lo sabe? Bueno, es un lenguaje, lo voy a simplificar. No sé, como números. No, como... Números. Es como... Ah, sí, ya lo recorté. Son como dibujos, así. Bueno, son golpecitos y luego se... Ah. O sea, son sonidos que van quedando puntito y raya y dependiendo de las combinaciones, pues se crea el mensaje. Ahora vamos a ver los inconvenientes. Vosotros habíais dicho algunos como caerse, tal y cual. Pues, por ejemplo, sobrepasan 3 euros, que son unos 21 bolivianos, sobrepasan 21 bolivianos el presupuesto que me ha dado papá. Es decir, tiene un presupuesto que no puede pasar, ¿eh? ¿A vosotros os han puesto presupuesto para compraros algo? ¿Os han dicho que es muy caro? ¿Alguna vez? A mí también. No son los más apropiados para todas las actividades. Es verdad. Por ejemplo, para jugar al fútbol, te puedes caer, ¿no? Pero ahora os pregunto yo, ¿hay algunos zapatos que sirvan para todas las actividades? A ver, decidme uno si se lo sabéis. Es que a veces no puedes detenerte cuando corres y te puede chocar la cabeza. Vale, es verdad. Pero decidme, ¿unos zapatos que valgan para todo? Los de montaña, no te puedes desvalar, puedes desvalar. Ah, muy bien. Pero ¿y tú irías con unos zapatos de montaña a una boda? ¿Irías a una boda, por ejemplo, o a un festejo con unos zapatos de montaña? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Sí. Yo una vez fui con ellos. Ah, vale. Bueno, pero le vamos a preguntarle, pásale el micro a una madre. Venga. Ah, mira, busca a la madre de Natalia, que quiero conocerla. Ah, a la madre de Natalia. ¿Iría usted con unos zapatos de montaña a una boda? Pues, una vez nos tocó. No son los más apropiados, pero sí, una vez nos tocó ir. O sea que sí. Sí. Vale, ¿y alguien que no iría? Allí. Allí. Yo tampoco iría a una boda con unos, aunque no me importaría, ¿eh? Porque si te pilla así, pues vas con los... Seguimos. Ah. Cuando llegó a casa de su abuela, ¿vale? Ya había comprado los zapatos rojos. Y le preguntó a su papá, al papá del niño de los zapatos rojos, que por qué unos zapatos rojos. ¿Qué contestó el papá? Porque le gustan. Porque le gustan. ¿Y qué fue lo que le contestó el niño de los zapatos rojos a su papá? Cuando le preguntó, ¿os acordáis? No. Y cuando le preguntó por qué estos zapatos rojos, el papá, o sea, cuando le preguntó esto al papá, el niño le respondió, ¿y por qué no? Pues ahora es la respuesta que le dio el papá a su abuela. Dice, cuando llegó a casa con los zapatos ya puestos, su abuela le preguntó, ¿por qué estos zapatos rojos? Y el padre del niño de los zapatos rojos contestó, ¿y por qué no? La primera persona en llamarlo así fue la madre de un niño de otra clase. ¿Cómo corre el niño de los zapatos rojos? Y poco a poco otras personas en distintas situaciones coincidían en llamarlo así. Oye, que estás jugando al fútbol, ¿qué quieres decir? Que te va a pasar el micro. Eh, no es que sí, no es que no puedes entrar al partido con tacos o si no se puede caer o si no los tacos se pueden romper. Mira, mira, aquí lo pone, pone, cuando juega al fútbol, el niño de los zapatos rojos lo hace descalzo. Deja sus zapatos junto a la portería para que se los cuide el portero mientras corre tras el balón. Es un goleador nato, el mejor delantero que jamás haya tenido el equipo. Fijaos, ¡ay, qué guay! Fijaos, es el mejor, es el mejor jugando al fútbol. Los zapatos se los guarda el portero. ¿Quién juega aquí al fútbol? Solo hay que levantar la mano. Todos, niños y niñas, ¿verdad? Tú eres portera. Vale, genial, pues aquí hay muchos niños y muchas niñas que juegan al fútbol. Vamos a seguir. Tampoco son cómodos para jugar a la comba. ¿Se llama aquí la comba? La cuerda, para jugar a la cuerda. Suele sujetarlos mientras salta. No hay nadie que aguante tanto tiempo como él jugando a la cuerda. ¿Sabéis a quién me recuerda? A las negras del Bronx, que es un barrio de Estados Unidos, que saltan así con dos combas, con dos cuerdas. ¿Lo habéis visto alguna vez? Pues él lo hace así. ¿Qué niños son aquí? Saltan a la cuerda. ¿Qué niños? Uno y niñas. Y los niños también, ¿no? Porque se puede jugar a todo, ¿no? Seguimos. Llama la atención ver cómo cuida sus zapatos. Mirad, el niño de los zapatos rojos cuida su ropa muy bien y sus zapatos. ¿Vosotros cuidáis vuestra ropa para que no se rompa? ¿Sí? ¿Piensan lo mismo los padres? Dudan un poco. Algunos dudan. La madre de Natalia duda. Algunas tardes se entretiene con Pablo. El Heiperman con el que jugaba de pequeño su padre. Se quita un zapato y lo utiliza como hamaca. Fijaos. Esto es el Heiperman. El Heiperman es un muñeco así, como los Action Man, que es con el que jugaba el padre de Pablo. Así Pablo puede tomar el sol y decir cosas como Hoy no se mueve ni una hoja. O ¡qué día tan estupendo! Es decir, el niño de los zapatos rojos juega con Pablo, que es un muñeco con el que jugaba su papá. ¿Vosotros sabéis decirme algún juguete con el que jugaba vuestro papá? En el que ha jugado con un muñeco. ¿Con un muñeco? Vale. ¿Eh? Allí. Mi papá en sus tiempos jugaba con canicas. Con canicas. Pásaselo a algún padre que nos diga con qué jugaba. ¿Con el que está dormido? No, pobrecito. A ver, ¿con qué jugaba usted? ¿Cómo se llama? Con Carlitos. Carlos, ¿no? Carlitos ha dicho. ¿Y con qué jugaba usted? De pequeño. Con Carlitos. ¿Con? Autitos. 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 Autitos, yo no sé lo que es eso. Ah, coches chiquititos, yo también. ¿Y algo más? Y con pelota. Con pelota. ¿Y con la peonza jugaba? ¿Con esto que se tira así? Al trompo. El trompo. También se llama trompo en España. También jugaba, ¿verdad? Vale. Pues mirad, los juguetes preferidos de su papá eran animales reproducidos a escala, animalitos. El cubo de Rubik. ¿Sabéis lo que es el cubo de Rubik? Es el cubo de colores. Y Pablo. ¿Qué es este? Este es Pablo. ¡Ay, el cubo! Está aquí el cubo. Muy bien. Ahora, otras veces juega con Alicia, que es la muñeca de su madre. La sube en su zapato como si fuera un bólido y recorre ciudades como Buenos Aires, Nueva York, Stalingrado o La Paz. Entre todos los coches ahí. Los juguetes preferidos de su madre eran el Monopoly, las plantillas para diseñar moda y Alicia. A ver, ¿alguna mamá que nos diga que jugaba de pequeña? Que no sean estos juegos. Aquí, aquí hay una. Ah, bueno. Básquet. Desde pequeña agarraba el balón de básquet. Básquet. ¿Al básquet? Al baloncesto. Una mamá que jugaba al baloncesto. Genial. Mi mamá juega con Barbies. Ah, con las Barbies. Mi mamá jugaba con la pelota y las muñecas. Ajá. Seguimos. Últimamente convierte sus zapatos en canoas. A ver si no me caigo. Para Pablo y Alicia. Mirad. Los meten el zapato a los dos y con cucharas de cocinar hace de remos. ¿Vosotros tenéis imaginación para hacer cosas así? Vale. Esta semana ha ganado un premio de reciclaje. ¿Sabéis lo que es el reciclaje? Vale. Porque lo ha hecho. Fijaos. Ay, que no lo quiero poner. ¿Cuáles son las asignaturas preferidas de Niño de los Zapatos Rojos? ¿Qué os pensáis? Te lo digo yo. Son las matemáticas y dibujar. Y mirad. Hace dibujos y ha presentado un proyecto de reciclaje. Y miradlo. Este es el proyecto. Porque este es él. Y ahora os voy a preguntar una cosa. ¿Alguna vez os habéis puesto ropa de otros niños porque no les sirviera? Eso es una forma de reciclaje. Sí, ¿verdad? Yo me pongo mucha ropa de otras personas que no les vale. Por ejemplo. Mira, por ejemplo. Esto no. Pero si esto hubiera sido de mi hermano. Yo de pequeño siempre me he puesto la ropa de todos mis hermanos. Las de algunos vecinos. A veces, por ejemplo, la cazadora de algún amigo que no le sirviera. Por ejemplo, un amigo mío que a lo mejor era muy grandote. Y intentaba ponerse la cazadora y le quedaba chiquita. Y entonces me la daba a mí y yo la aprovechaba. O si no a tus tíos. Te ponías la ropa de tus tíos o a tus primos. De tus tíos, tus primos, tus padres. A mí me hace mucha ilusión, por ejemplo, ahora que mi papá ya no está. Tengo todavía ropa de él y de vez en cuando me la pongo y me siento súper bien. Vamos a seguir, ¿eh? Un segundo. Ahora pasamos. Las medias también, ¿no? Pues fijaos. Toda esta ropa, él, el proyecto que ha hecho y ha mostrado quién se la ha regalado. ¿Vale? En el cuento se lee mucho mejor porque aquí no alcanzamos a leerlo. Pero a lo mejor esto es de uno de sus mejores amigos. Alicia. No sé si es amiga o prima. Pero todo esto es ropa que le han dejado. Y es una forma de ser ecológicos y no producir y producir y producir ropa y ropa y ropa. ¿Vale? Y es una forma también de ahorrar. ¿A los papás les gusta ahorrar? Sí. Claro, tenemos que tener conciencia de lo que es ahorrar, ¿eh? Porque el dinero no sale de debajo de las piedras. Ojalá. Yo estaría ahora mismo buscando. Seguimos. Ay, Dios. Ha pasado algo, ¿eh? Mirad. Al niño de los zapatos rojos, al papá, lo han llamado del colegio diciendo que tiene que ir inmediatamente. ¿Qué pensáis que ha podido ocurrir? Venga, por orden. Que ha botado sus zapatos rojos o que ha molestado a otro niño. Que ha molestado a otro niño. ¿Y por qué? Porque no le quería prestar otra cosa o... Vale. Muy bien. Pasa el micro por ahí. En los que a veces se burlan a alguien de mi colegio y eso también le ha pasado. Por eso le han montado al colegio. Ah, porque le han pegado. ¿Has dicho qué? En los que a veces se burlan. Ah, se burlan de él. Ah, ¿y por qué se burlan? Porque a veces van chitosos de colegio y se burlan de todo y de nada. Vale, pero ¿alguien sabe el motivo por el que han podido burlarse? En los que los niños a veces se ponen ropa diferente porque he visto... Ah, por ponerse ropa diferente. Vale, vale, me interesa. Pásaselo a esta niña que no ha participado. Luego Natalia. Luego pasamos por aquí. ¿Por qué ha podido llamar al papá? Es que también se ha portado mal por no hacer su traera o por los males exámenes. Vale. Eso también puede ser porque se ha portado mal. ¿Quién de aquí se ha portado mal alguna vez en la escuela? Yo también, ¿eh?